Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti Latiendo sigue Esperando por tu amor ¡Suscríbete! Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor Que vino ¿Cuánto viene Tienes que volver A mí? A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Ay amor Te vino ¿Cuánto tienes que volver A ver? Ven a mí El dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro Porque sufro pensando En tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Como te extraño Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué puedo hacer? Te extraño Tanto Que voy a enloquecer Ay amor Ay amor Mi amor Mi amor Pronto tienes que volver A mí A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Ay amor Mi amor Divino Divino Pronto tienes que volver A mí El dolor Es fuerte y lo soporto Porque vivo Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias Leo Gracias Grande, grande Qué alegría Mi amor Y tendrás tal vez un gran dolor Si quieres nuestras almas dividir Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera solo a ti con amor sin igual Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera de verdad Y tendrás tal vez un gran dolor Si quieres nuestras almas dividir Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera solo a ti con amor sin igual Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera de verdad Y amor no puedes impedir Es fervor pleno de ilusión Y tendrás tal vez un gran dolor Si quieres nuestras almas dividir Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera solo a ti con amor sin igual Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera solo a ti con amor sin igual Que te quiera solo a ti con amor sin igual Que te quiera solo a ti con amor sin igual Y no me quiero enamorar Porque he sufrido, porque he sufrido Porque he de amar Hay una chica en mi camino Que ya me empieza a saludar Y yo les digo, y yo les digo Luego lo sabrán Un día que estaba lloviendo Como siempre la encontré Al rato me estaba siguiendo Le di las gracias, la besé Aquella chica del camino En la que ahora es mi mujer Y yo les digo Siempre les digo Que es mi querer Un día que estaba lloviendo Como siempre la encontré Al rato me estaba cubriendo Le di las gracias, la besé Aquella chica del camino Aquella chica del camino Es la que ahora es mi mujer Y yo le digo Siempre le digo Que es mi querer Y yo le digo Siempre le digo Que es mi querer Que es mi querer Y yo le digo Que es mi querer Que es mi querer Tú me pides Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti Y yo le digo Que es mi querer Y yo le digo Y yo le digo Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro Por mi amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Necessitarme Porque siempre te haются Todavíaame mi padre Peque de la pandemia Puedes volver mañana Tú me pides Tieseaza Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor, te vengo, ¿cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor, te vengo, ¿cuánto tienes que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor, mi niño Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor, te vengo, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Leo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gran, grande! ¡Qué alegría! ¡Gracias! Mi amor no puedes impedir Es fervor pleno de ilusión Y tendrás tal vez un gran dolor Si quieres nuestras almas dividir Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera solo a ti con amor sin igual Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera de verdad Y tendrás tal vez un gran dolor Si quieres nuestras almas dividir Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera solo a ti con amor sin igual Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera de verdad Y amor no puedes impedir Es fervor pleno de ilusión Y tendrás tal vez un gran dolor Si quieres nuestras almas dividir Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera solo a ti con amor sin igual Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera de verdad Que te quiera de verdad Que te quiera de verdad Hay una chica en mi camino Y no me quiero enamorar Porque he sufrido Porque he sufrido Por querer amar Hay una chica en mi camino Que ella me empieza a saludar Y yo le esquivo Y yo le esquivo Luego lo sabrán Un día que estaba lloviendo Como siempre Como siempre la encontré Al rato me estaba siguiendo Le di las gracias, la besé Aquella chica del camino En la que ahora es mi mujer Y yo le digo Siempre le digo Que es mi querer ¡Hey! ¡Hey! Un día que estaba lloviendo Como siempre la encontré Al rato me estaba Al rato me estaba cubriendo Le di las gracias, la besé Aquella chica del camino Es la que ahora es mi mujer Y yo le digo Siempre le digo Siempre le digo Que es mi querer Y yo le digo Siempre le digo Que es mi querer Siempre le digo Siempre le digo Siempre le digo No 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 Hay una chica en mi camino y no me quiero enamorar Porque he sufrido, porque he sufrido, por querer amar Hay una chica en mi camino, que ya me empieza a saludar Y yo les digo, y yo les digo, luego lo sabrán Un día que estaba lloviendo, como siempre la encontré